Ataca con la pelota Olivera, remató Pablo de los Santos, al ángulo, pelota, goloool, goool Olivera, goool De estudiantes Héctor Oliveira, 20 minutos de juego del primer tiempo del partido En el pecado, la penitencia, fue la sexta, fue, no pudo. Y Estudiantes, tanto va el canto de la fuente que al final se rompe. Un balón que quedó, quedó en las puertas del área para Héctor Oliveira, tiró en el ángulo, la salvó de Los Santos el arquero. Pero el rebote le cae nuevamente a Oliveira, que invada y tira cruzado en el arco del velódromo, anotando el tanto de la apertura. Estudiantes está ganando 1 a 0, frente a la sexta, Héctor Oliveira, autor del gol. A esta altura para nada sorprende que llegue Oliveira, que apuntale el trabajo ofensivo y que convierta goles. Además le pega con las dos piernas, la paró con derecha, le pegó de sur, dio al ángulo de Los Santos, tapó impresionantemente y se durmió toda la defensa de la sexta para que el mismo Oliveira tomara su rebote y convirtiera una vez más. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Perdió ahora Brian Oliveira con Héctor Oliveira, vino del paraguayo, el paraguayo para Favila, Favila de primera para Franchi. Allí está, escapó, está, ¡gol! 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 De la media y media, Franchi, Franchi. Brian Oliveira levantó una pelota frente a Héctor Oliveira, que lo comió, se llevó la pelota, la combina por el medio, entra Favila y Favila la juega para Franchi, que la levantó, la acomodó, salió de Los Santos y luego infló las mallas del arco del velódromo. A los 41 minutos, como está el partido, es bajar la cortina, es liquidar el pleito, es ganar los tres puntos. Gana Estudiante 2 a 0, Juan Manuel Franchi, autor del gol frente a la sexta. 2 a 0, Franchi autor. Hace rato hablamos de la cantidad innumerable de variantes que tienen en mitad de cancha, hacia arriba Estudiante, que hoy juega muy suelto, muy seguro, que tiene hombres que están muy precisos y con la técnica sacan la diferencia. Ahora sí la diferencia real, una linda jugada, tres dedos de Sánchez para Favila, de primera Favila hacia el medio, Franchi con una la para, con otra remata, a justicia una de Maza de Los Santos que no sabe qué hacer, cómo defenderse Estudiante, parece sacar una diferencia real en el trámite del partido y concreta en el resultado. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. La dio a Arias, Arias entregó malo el pase, recuperó Hilton Oliveira, viene para Favila, la pide el paraguayo, la pide Franchi, balón para Hilton Oliveira, está el tercero, balón al medio, Franchi, ¡gol! ¡Gol Sánchez, ¡gol! 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 De Estudiantes Álvaro Sebastián Sánchez, el paraguayo definió violento, la durmió Antonio González en la mitad de la cancha, la perdió, una contra rápida de Hector Oliveira, que es una gacela, la dio al medio, combinación con Favila, el pase que vino ahora para el futbolista Sánchez, que definió rápido y fuerte, anotando a los 13, a los 13 del segundo tiempo, el 3 a 0, Estudiantes 3, la sexta 0, Sebastián Sánchez, autor del gol. En el pecado de la penitencia, no supo, no pudo aprovechar el error de Estudiantes para salir rápido y generar una contra, la sexta que lo necesita imperiosamente, se equivoca González, y el que sí lo aprovecha es Favila, que lo pone a correr Oliveira, con los ojos bien abiertos le mete la bocha atrás a Sánchez, que otra vez a justicia de los santos, que nada ha podido ser en ninguno de los goles, olor a partido liquidado. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.